Corazones Estoy en mi cuarto viendo tu fotografía Llorando de dolor, recordando tu amor Estoy con mi almohada, abrazándola fuerte Llorando sin cesar, ni perdiendo la paz Estoy en mi cuarto contemplando tu retrato Llorándote de penas, sufriendo por tu amor Estoy en mi cama soñando que tu regresas Para que ya no sufra mi corazón Vuelve, vuelve, que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Vuelve, vuelve, que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Vuelve, vuelve, que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Solito en mi cuarto esperando por tu amor Vuelve, vuelve, por favor Vuelve, vuelve Estoy en mi cuarto viendo tu fotografía Llorando de dolor, recordando tu amor Estoy con mi almohada, abrazándola fuerte Llorando sin cesar, ni perdiendo la paz Estoy en mi cuarto contemplando tu retrato Llorándote de penas, sufriendo por tu amor Estoy en mi cama soñando que tu regresas Para que ya no sufra mi corazón Vuelve, 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 que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Vuelve, 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 que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Vuelve, vuelve, que te extraña mi corazón Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor Vuelve, 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 ya no aguanto este dolor Héctor Suárez, muy corto en voz Inspirando para el Perú Vuelve, 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 ya no aguanto este dolor Vuelve, vuelve, ya no aguanto este dolor